Hola, muy buenas a todos, soy Johan Valiant y aunque ustedes no lo crean, ya les traigo los primeros spoilers confirmados del esperado y espectacular capítulo 1113 de One Piece. Prepárense porque se viene un capítulo brutal. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Vamos con los spoilers. El capítulo comienza con Mars en Punk Records. Mars está en shock al ver la cabeza gigante de Vegapunk en un tanque gigante. Mars destruye el Haishin Dendemuchi, pero resulta ser falso. Vemos gente alrededor del mundo discutiendo sobre el impacto de Vegapunk en el mundo. Después la cuenta atrás termina y empieza el mensaje. El Gorosei especula sobre de qué hablará Vegapunk. Sanji llega donde está el grupo de Bonnie y ataca a Ethan Baron, a Ethan Baron, B. Nasujuro. Hay acción contra Nasujuro en esta parte. Vegapunk revela que debe morir por los pecados que ha cometido. Es por eso que dejó preparado este mensaje para que empezase cuando muriera. Mientras la retransmisión sigue, Saturn llega al grupo de Usopp. Robin reconoce su voz del incidente de Ohara. Sus nakamas defienden a Robin de Saturn. Al final del capítulo, Vegapunk dice que el mundo de One Piece va a hundirse en el océano. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Claramente se viene un capítulo brutal. Realmente me ha dejado en shock esto de la cabeza gigante de Vegapunk. La verdad es que sí esperaba que podría aparecer alguna especie de clon o sustituto para el Vegapunk original. Pero, ¿una cabeza gigante? Claro, seguramente debe ser el cerebro que está en el Lavo Face, donde se conecta todos los satélites. ¿Se podría decir que es el Vegapunk original? No sé qué piensan ustedes. Ahora esto de que el haichín de Endemushi resulte falso está bastante interesante. Quizás la retransmisión no puede ser detenida mientras la cabeza exista. Evidentemente, esto de la gente hablando de Vegapunk es un claro indicio que este personaje ha muerto o está a punto de morir. De hecho, él mismo menciona que debe morir por los pecados que ha cometido. Así que está bastante interesante. Ahora de qué hablará, lamentablemente Oda nos sigue dejando en suspenso con respecto a esto. Como comenté anteriormente, era más que evidente que Sanji sería el que se enfrentaría a Binazujuro. Más que nada por la ruta que está tomando. Habrá que ver cómo será el ataque y si hay un combate un poco más alargado. Aunque quizás todos participen de él. Sí espero que Sanji llegue cuando Binazujuro esté a punto de atacar a Bonnie. Yo creo que evidentemente Zoro será el que se enfrentará a Saturn. Aunque aún no tenemos noticias. Ahora me confundo un poco esto de Robin reconociendo a Saturn. Así que habrá que ver cómo se desarrolla. Y según lo que entiendo, Saturn atacará a Robin y los demás tratarán de protegerla. Ahora, este mensaje final de que el mundo de One Piece va a hundirse es bastante apocalíptico. Y la verdad, me hypea demasiado. No cabe duda que Het es el mejor arco del Shinsekai. Y está mejor que nunca. Díganme qué opinan de estos primeros spoilers confirmados en la caja de comentarios. One Piece se viene con todo. Y claramente este será un capítulo brutal. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Comparte este canal con todos tus nakamas. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.